A partir de hoy, El Salvador se convierte en el primer país del mundo que pone a disposición la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19 para todos los grupos etarios. Así lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele, por medio de sus redes sociales, donde explicó que otras naciones ya aplican la cuarta vacuna, pero únicamente a grupos poblacionales específicos. El mandatario señaló que El Salvador es el tercer país que aplicará esa dosis a mayores de 18 años después de Israel y Chile. Además, dijo que al igual que las demás dosis, es gratuita y voluntaria y está disponible para todos los salvadoreños y extranjeros mayores de 6 años. Una de las condiciones para poder acceder al beneficio es aplicársela 90 días después de haber recibido la tercera dosis. Además, no será necesario hacer una cita previa, aunque si lo desea, puede agendarla en el sitio web www.vacunacioncovid19.gov.sv. Posteriormente, el mandatario añadió, la cuarta dosis se ofrece porque lastimosamente los anticuerpos del COVID, a diferencia de otras enfermedades, duran muy poco tiempo en el organismo, por lo que se necesitan los refuerzos. Y la Organización Mundial de la Salud ya alertó de otra ola de casos. En Europa, ya empezó la ola, al igual que en China. Primero Dios, esta ola no llegue a nuestro país. La vacuna es 100% voluntaria. Quien no se la quiera poner, no se la ponga. No hay ninguna penalidad o restricción por no ponérsela. Simplemente está disponible para todos, por si así lo desea cada quien, afirmó el mandatario. Alex Jiménez, Meganoticias, 19.